novena de los 24 glorias en honor de santa teresita del niño jesús después de mi muerte haré descender desde el cielo una lluvia de rosas quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra santa teresita del niño jesús origen de la novena el padre putigan sacerdote la compañía de jesús el día 3 de diciembre de 1925 comenzó una novena en honor de santa teresita del niño jesús pidiendo a la milagrosa santita una gracia importante con esta intención comenzó a rezar durante la novena los 24 glorias en acción de gracias a la santísima trinidad por los favores y gracias concedidas a santa teresita durante los 24 años de su existencia terrena pidió el padre a santa teresita que le diera una señal de que su novena era escuchada y esa señal sería recibir él de alguien una rosa fresca y entreabierta en el tercer día de la novena una persona busca al padre putigan y le ofrece una hermosa rosa roja el día 24 de diciembre del mismo año el padre comenzó una segunda novena y pedía ahora como señal una rosa blanca en el cuarto día de la novena una hermana enfermera del hospital le trajo una hermosa rosa blanca diciendo aquí está la rosa que santa teresita le envía sorprendido preguntó el padre de dónde viene esa rosa fui a la capilla donde se encuentra adornada una bella imagen de santa teresita dijo la religiosa y al aproximarme al altar de la santita cayó a mis pies esta rosa quise colocarla de nuevo en el jarrón pero me acordé de traérsela a usted padre el padre putigan alcanzó las gracias pedidas en la novena y resolvió propagarla formando una cruzada de oración en honor de santa teresita modo de rezar la se reza durante nueve días 24 glorias a la santísima trinidad en acción de gracias por los favores y gracias con que enriqueció a santa teresita del niño jesús durante los 24 años de su vida la novena de los 24 glorias a santa teresita se puede realizar en cualquier época del año pero es preferible hacerla nueve días antes de su fiesta o desde el 9 al 17 de cualquier mes a fin de participar en la comunión de oración de todos los que en esos días rezan la novena santa teresita vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores la cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos florecita de jesús envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud para que puedas subir al calvario de la vida embriagado en sus perfumes mándame una sonrisa de tus labios de cielo y una mirada de tus hermosos ojos que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra dios mío por intercesión de santa teresita dadme fuerzas para cumplir exactamente con mi deber y concédeme la gracia que en esta novena te pido amén florecita de jesús por aquel martirio tan continuado que sufrió tu espíritu en la incesante negación de la naturaleza haz que aprenda a negar mis caprichos y veleidades y apagar cual tú los desprecios del prójimo con una sonrisa heroica y celestial amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te agradezco todos los favores y todas las gracias con que enriqueciste el alma de tu amiga teresita del niño jesús durante los 24 años que pasó en la tierra y por los méritos de tan querida santita te ruego me concedas la gracia que con fervor te pido si es conforme a tu santa voluntad y para la salvación de mi alma amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santa teresita del niño jesús ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén florecita de jesús ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hija predilecta de maría ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esposa fiel de jesús ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén madre de muchas almas ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ejemplo de santidad ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén milagro de virtudes ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén prodigio de milagros ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén virgen prudente ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén heroína de la fe ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ángel de la caridad ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén violeta de humildad ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mística pasionaria ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lirio purísimo del carmelo ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén flor selecta de la iglesia ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén rosa deshojada de amor ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mártir de amor ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mensajera de la paz ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén encanto del cielo y tierra ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén patrona de las misiones ruega por nosotros gloria al padre gloria gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sembradora de rosas ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maestra de la infancia del cuerpo que pasas tu cielo haciendo el bien en la tierra de las misiones ruega por nosotros gloria ruega por nosotros gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santa teresita acuérdate de tu promesa de hacer el bien sobre la tierra derrama con abundancia tu lluvia de rosas sobre los que te invocamos y alcánzanos de dios las gracias que de su bondad infinita esperamos amén santa teresita escucha nuestras humildes súplicas oración para pedir la rosa una gracia muy especial teresita del niño jesús por favor junta una rosa de los jardines celestiales y envíala como mensajera de amor florecita de jesús pídele hoy a dios que me alcance las gracias que ya pongo con confianza en tus manos santa teresita ayúdame a creer siempre como vos lo hiciste en el gran amor que dios me tiene de modo que yo pueda imitar tu camino de vida amén santa teresita ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén